¿Quieres ser parte del equipo de la Ideal? La Ideal Market está buscando personal para su próxima locación en Burman. Buscamos sector managers, asistente managers y office sellers. Si eres una persona energética y servicial, el equipo Ideal Market es para ti. Puedes pedir y presentar tu aplicación en la tienda o en nuestra página de Facebook.